Para obras educativas viales y de saneamiento básico a ejecutarse en las diversas provincias de la región Junín, el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de disponer la transferencia de más de 63 millones de soles. Este logro se consigue por las diversas gestiones de las autoridades regionales y locales, quienes saludaron la publicación de los cuatro decretos que disponen la asignación presupuestal. Más de 63 millones asumen la inversión pública de transferencia que recibimos el día de hoy a favor de la región Recurso por Gestión. Las obras a ejecutarse mediante el Decreto Supremo 328 son el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Satipo, por un monto de más de 19 millones de soles y el asfaltado del barrio Pichugyacú en Chilca con 4 millones 176 mil 966 soles. Asfaltado integral del barrio de Pichugyacú, Chilca, 4 millones 117 mil. A través del Decreto Supremo 329 se transfiere 7 millones 700 mil soles para el Hospital El Carmen de Huancayo. 7 millones 700 para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo. Este es el Carmen Centenario en la zona de San Carlos, Porcho Ríos. Asimismo, mediante el Decreto Supremo 330 se resuelve dar recursos para dar continuidad a 17 instituciones educativas ubicadas en toda la región por un monto de 9 millones 466 mil 902 soles. 9 millones 466 mil para 17 instituciones educativas, proyectos educativos que se están construyendo en Sierra y Selva de los más de 123 que están construyéndose en este momento. Y por último, a través del Decreto Supremo 332 se destina 7 millones 751 mil 755 soles para la carretera Huayucnío-Guazahuasi en Tarma y 20 millones 82 mil 624 soles para mantenimiento de diversas vías en todo Junín. Así que total 63 millones dinero fresco que acabamos de recibir, eso es capacidad de gestión.